hola cómo está en este día hoy les voy a compartir un tip bien facilito de hacer vamos a hacer una salsa muy poquita voy a hacer una salsa de mantequilla con achiote pero le voy a poner un toquecito de vino y limón más bien la salsa es de limón y achiote pero vamos a ver lo primero que hay que hacer es calentar la sartén voy a poner el limón primero para que no se evapore tan fácilmente el vino y conserve un poquito el sabor nada más queremos que conserve el sabor el alcohol se va a evaporar y nos va a quedar el sabor le voy a poner un de este sazonador es poner achiote y voy a poner este sazonador y lo que voy a hacer es esperar que se reduzca es lo único que voy a hacer le puse un poquito ya es cuestión de gustos ahí el sabor que tanto queremos que sepa achiote y es una mezcla entre el acidito de limón el sabor del achiote que es bien fuerte y el toquecito del vino y le da un rico sabor ahora para qué quiero esta salsa ahorita la vamos a dejar ahí que se reduzca que hierva un buen rato y se reduzca pero la quiero para poner este salmón que tengo acá y fácilmente esto nada más está frito como en tres minutos está uno y medio o dos por cada lado y le he puesto nada más especias pimienta y ajo en polvo es todo lo que le he puesto y aquí lo que voy a agregar también es un trocito de mantequilla pero tiene que estar fría para que no se nos corte con el limón y ahí vamos a dejar que se derrita y ahí se va a ir reduciendo y la dejamos un ratito listo pues miren ya se redujo a la mitad ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner de estas especias para que agarre un poquito de sabor y estas son especias mixtas para pasta aquí pues puedes ponerle lo que te puedes ponerle pimienta ajo lo que tengas para que tú le des tu propio sazón a lo mejor un poquito de orégano seco laurel no sé es para que tenga más olor más o lo puedes dejar así ahí puedes ver que se ven los grumitos y este ya está ya está tibio un poco frío nada más es ponerlo aquí o bien si está caliente lo que vas a hacer es servir el salmón y bañarlo con la salsa ya es cuestión de gusto yo como todavía no van a comer entonces falta un ratito lo que voy a hacer es poner aquí con cuidado miren se me anda cortando se me están trozando los pedacitos y aquí pues yo ya le apague y ahí nada más lo voy a tapar me quedan quedando unos pedacitos yo lo voy a tapar y dejar ahí que repose en la salsa yo aquí con la palita lo he estado bañando así nada más y ahora sí como le dije ya apague aquí la estufa y ya nada más es dejarlo que repose igual si lo vas a servir pues inmediato con alguna guarnición ya lo puedes servir o pones el salmón y nada más lo bañas con la salsa pues bien miren yo he servido el salmón con una pasta nada más es pasta la mantequilla con cheese whiz y le he puesto unos poquitos de vegetales al vapor y ahí lo importante es la salsa eso es lo importante miren ahí está el salmón y ya pues le puedes poner un poco más si lo deseas ya me busco una cucharita porque acá es donde la tengo miren en la sartén y aquí pues agarramos lo que se pueda porque como bañe bien y era poca no y no me queda tanta ahí pero así mira aquí tú lo vas a ir bañando ya es al gusto ahí le vas poniendo según lo desees y espero y te sirve esta idea de cómo hacer esta rica salsita y es bien fácil con limón mantequilla y un poco de vino el vino es opcional puedes tú saborizarlo con lo que tú desees no necesariamente con vino puedes ponerle no sé alguna esencia de algún sabor o solamente así ya con pimienta ajo en polvo tú lo saborizas pero el toquecito si se lo da el vino solo tienes que dejar que que se evapore el alcohol que solo te quede el sabor de la fruta con que el vino esté hecho de preferencia pues un fruto dulce perdón no fruto un vino dulce no un vino de esos para embriagarse un vino dulce de cocina cualquier marca espero y te sirva este tip que tengas un bendecido día